Eso, muy buenos días, feliz viernes para todos, viernes el cuerpo lo sabe que necesitamos una receta exquisita del chef Carlos Palacio y les damos las más cordial bienvenidas amigos televidentes a una receta más en el mejor programa de gastronomía nacional Luces, Cámara y Sazón, iniciando con ese spot tan espectacular, esa dinámica que usted tiene que participar sí o sí porque está súper fácil y tenemos grandiosos premios de nuestros patrocinadores recuerden que ya estamos activos también a través de Facebook, nos encuentra como Luces, Cámara y Sazón para que comparta nuestra transmisión, para que le dé like y siempre esté comentando porque nos encanta leer los comentarios y también mandarle saluditos a todos ustedes y que nos diga qué tal le parecen las elaboraciones que nosotros hacemos de lunes a viernes por supuesto del talentoso chef Carlos Palacio que el día de hoy les trae una receta, miren, para chuparse los dedos buenos días chef, ¿cómo amanece? buenos días Gerlín, amanecemos con la mejor actitud del mundo pero sobre todo muy felices con esta nueva y grandiosa promoción que vamos a tener justamente para todas esas madres hermosas y usted amiga televidente que nos está viendo y va a participar justamente en esta maravillosa promoción nos tiene que revelar su secreto y si es mamá, aún mejor, ese secreto maravilloso que tiene para macerar todos esos alimentos y sobre todo para sorprender a su familia, usted nos tiene que sorprender acá con ese ingrediente secreto y por supuesto con nuestros patrocinadores que tienen que ir justamente como ingrediente principal esos elementos así es chef, yo le voy a dar todos estos días unas pequeñas ayuditas a todas esas madres que van a participar preguntándole a usted, mire, todos los días le vamos a dejar de tarea una receta dulce y también la receta para el plato fuerte que es con harina de maíz del comal para que se puedan dar una idea de qué es lo que pueden elaborar y puedan participar con nosotros, ¿le parece? me parece muy bien y justamente hablando de eso, se me vienen muchas elaboraciones a partir de lo que es harina del comal el sabor y por supuesto oficial del maíz y original y una de esas podría ser lo que es una deliciosa sopita de albóndigas ¡Ay, qué divino! ¿Qué le parece? y la podemos hacer justamente de pechuvita de pollo, no necesariamente tiene que ser de gallina india pero podemos hacer un fumé que ya hemos visto cómo se hace un fumé acá sobre todo para ahorita estos días que ya comienzan esos días lluviosos puede ser una excelente opción pero el chef también es talentoso en recetas dulces ¡Claro que es! para los que no sabían si tiene ese talento en el ramo ahí de la pastelería, de los postres entonces también les puede dar ahí unos pequeños tips de qué puede ser elaborar con harina de trigo, jibona, bollo, jibona ¡Claro que sí! Podemos realizar... ¡Y definitivamente podemos realizar un sinnúmero! ¡Claro que sí! Podemos elaborar justamente un delicioso y magnífico crepa dulce las crepas dulces son muy buenas y definitivamente la crepa dulce es una elaboración perfecta para macerar un buen desayuno, un buen almuerzo y definitivamente también lo podemos acompañar justamente con algún tipo de helado o algún tipo de cremoso porque definitivamente es una de las elaboraciones más distinguidas de justamente la gastronomía ahora, muy importante, recordemos que la maceración tiene que ver mucho con respecto a lo que vamos a realizar y justamente parte de eso es la realización de dos recetas una que sea un poco dulce y una que sea un poco salada que también nos va a ayudar a armonizar muchísimo más lo que son nuestras recetas entre ellas, Gerli Marenco también nos había comentado sobre una deliciosa Manuelita excelente elaboración, pero también existen lo que son pequeñas broquetas dulces y broquetas saladas que eso nos va a ayudar muchísimo también para la elaboración de un muy buen postre y aparte podemos tomar lo que son ciertos tipos de frutas para hacer lo que es un delicioso sirope que divina una Manuelita chef, definitivamente usted nos tiene que preparar algún día esa elaboración me parece bien, pero a ver, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe y Gerli Marenco también porque me estás dando vibes de Selena, Quintanilla vibes de Selena, no, mire chef yo he dicho últimamente que si se me atraviesa el rojo en este mes de mayo yo me lo tengo que poner sí o sí porque es el mes de las madres así que es un mes de mucho amor y hay que disfrutarlo y me encanta que andamos esa combinación de blanco y rojo el día de hoy andamos elegantes hoy sí, entonces voy a tratar de vestir de rojo lo más que pueda ¿qué le parece para este mes de mayo? me parece muy bien pero bueno, algo que también tenemos que hacer chef inmediatamente es trasladarnos a la cocina porque ya tenemos que iniciar con esta elaboración tan deliciosa usted ya tiene una olla también ahí en la cocina ya está a fuego ya está en coche, claro que sí ya está a fuego y justamente estoy escaldando lo que son unas papas porque vamos a hacer el acompañamiento de la proteína principal va a ser unas papas envueltas en bacon y sofritas o en este caso fritas en mantequilla ya les vamos a contar más detalles entonces desde la cocina me parece bien entonces nos trasladamos chef para dar introducción a nuestra receta para que ustedes conozcan qué es lo que vamos a estar elaborando en esta ocasión Chef Palacio coméntenos ¿cuál es la proteína principal de esta receta? pues la proteína principal son costillas de cerdos y justamente la tengo aquí marinando siente ese olor maravilloso ¿con qué es? ay que divino eso tiene piña exactamente o sea que eso va a estar suavecito hasta más no poder echar claro que sí de hecho se va a desprender lo que es la costilla o la carne del hueso porque definitivamente necesitamos que esta elaboración quede de muerte lenta y pausada señores porque créanme que es una elaboración bastante deliciosa y vamos a utilizar una de las técnicas más utilizadas por decir así por todas las madres nicaragüenses ajá ¿cuál es? así que vamos a pedir bueno va a haber una sorpresa una sorpresa miremos la receta y yo sé que con el nombre no se van a dar cuenta pero posteriormente le voy a decir cómo lo asociamos los nicaragüenses con ese nombre justamente ok excelente entonces le vamos a pedir a producción que nos regale receta en pantalla para que usted conozca los ingredientes que vamos a necesitar para dice costillas guisadas al estilo españolas un costillar de cerdo una cebolla un diente de ajo un pimentón verde medio pimentón rojo una cucharada de pimentón dulce de la vera especias al gusto y un bote podríamos decir o un recipiente de tomate triturado esos son los ingredientes que necesitamos para esta elaboración ahora sí cuénteme ese secreto cómo es la cosa que las mamás nicaragüenses le utilizan vamos a hablar sobre el guisado el guisado es el famoso pollito tapado un guisante de res un guisante de pollo un guisante de costilla de cerdo puede ser básicamente el famoso plato que es el pollito tapado la carne tapada que nos ayuda justamente a que esta elaboración quede de muerte lenta y pausada y créanme que es algo que hemos utilizado la misma técnica con un nombre distinto entonces qué vamos a hacer con respecto al bote de tomate triturado vamos a cambiarlo y vamos a hacerlo total y completamente orgánico parte de los elementos de la maceración y para lo que es la armonización de todos los sabores nosotros marinamos estas costillas con piña triturada a mano le incorporamos un poco de naranja chocoya jugo de naranja de chocoya le incorporamos también un condimento que también lo elaboro personalmente es un condimento que lleva paprika, lleva orégano, lleva sal de ajo lleva también incluso un poco de cardomomo lleva también lo que es orégano seco ¿Puede ser como un condimento todo uso, Chá? ¿O no? Es más todavía es todavía más completo porque justamente aparte de darle el color le da lo que es el sabor y sumado a eso también le incorporé semillas de achote ¿Por qué la semilla de achote? porque recordemos que el achote no triturado en semilla normalmente nos da un mejor color y un mejor sabor cosa que nos puede levantar un poco lo que es la acidez a partir de la semilla de achote entonces que son justamente estas y aquí la tenemos entonces la maceración ahí está esto lo vamos a dejar por un momento para que se siga marinando ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que ser el marinado, Chá? Básicamente podemos dejarlo un buen marinado 24 horas un marinado por ejemplo de un tiempo corto puede ser alrededor de una hora entonces en este momento lleva alrededor de unos 40 minutos marinándose entonces nos sirve perfectamente bien Ok, estamos en el proceso de cocción de las papas estas papas tienen que quedar al dente o vamos a esperar que se adquiera cocción por completo, Chá No, 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 tiene que quedar al dente lo que hicimos en este momento prácticamente fue colocarle solamente un poco de sal pimienta a nuestra elaboración para verificar y que quede definitivamente al dente ya están perfectas entonces vamos a sacarla no ocupamos que queden totalmente cocidas o totalmente al dente porque posteriormente la vamos a albardar con bacon y la vamos a sofreír para que absorba toda la grasa del bacon eso va a quedar delicioso, Chá? muy rico pero otra cosa muy importante no vamos a utilizar el bacon normal para esta elaboración recorremos que estamos utilizando lo que es el cerdo y el cerdo por sí solo trae bastante grasa las costillas de cerdo entonces vamos a utilizar lo que es bacon orgánico libre de preservantes es mucho mejor y es un poco más delgado y el olor es distinto porque es ahumado oh, huele delicioso y es un poco más blanco y un poco más largo y las, en este caso las láminas son muchísimo más delgadas son delgadas, ok entonces con esto vamos a prácticamente envolver lo que son las papas para posteriormente trabajarlas ¿por qué esta receta, Chef, recibe el nombre de estilo española? porque justamente esta receta viene de lo que es España viene de Barcelona es un plato bastante popular en lo que es Barcelona y es muy delicioso créanme que es muy delicioso vamos a comenzar primeramente trabajando ya tenemos lo que son las papas listas las vamos a dejar acá para que se temperen un poco vamos a trabajar primeramente con el tomate el tomate lo vamos a hacer de manera totalmente orgánica no vamos a tomar en este caso tomates de recipiente o tomates no orgánicos básicamente lo vamos a hacer totalmente de momento entonces primeramente vamos a cortar para ayudar a la procesadora finamente los tomates puede ser un corte brunoado puede ser un corte macedonia siempre y cuando no quede tan grueso excelente y tienen que ser tiene que tener este color, este tomate se puede utilizar un tomate un poco más maduro pues le comento que yo cuando el día de ayer yo lo tomé verde totalmente pero amanecieron así por las lluvias que ha habido en la capital o sea que si los necesitaba más verde y está bien que lo haya tomado así porque si lo hubiera tomado muy rojo hubieran quedado demasiado aguaditos entonces pasaditos y no me conviene que estén así si necesitamos un tomate entonces que tenga esa firmeza exactamente o que esté totalmente verde cuando es época de lluvia o temporada de lluvia normalmente el tomate se pone un poco caro porque normalmente se pone un poco aguadito y se comienza a dañar claro entonces vamos a irlo cortando como le cayó esa lluvia le refrescó delicioso definitivamente aunque le cuento que a esa hora estábamos saliendo de la parrilla de Chef Palacios y por supuesto mis trabajadores en este caso mi equipo tienen lo que es un recorrido pero me da pesar imagínese bajo la lluvia que se vayan sobre todo las chicas de cocina entonces en ese aspecto lo que hice fue cerrar un poco más temprano para que ella se fuera más temprano ya entramos al invierno y hay que tener sumo cuidado verdad nosotros acá siempre les hemos estado haciendo recomendaciones personas que van a sus diferentes centros de trabajo que se van a movilizar también a escuelas hay que salir con tiempo levantarse un poquito más temprano porque recuerden pues que las calles podríamos decir que es la hora la hora pico o sea tenemos en la mañana y tenemos también en la tarde al finalizar cuando están bastantes aglomeradas de personas de vehículos entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando hay lluvia a veces perdemos la visibilidad un poco entonces hay que tener mucho cuidado con eso y recorremos también que la capital está un poco convulsionada por las mejoras que le está haciendo la alcaldía de Managua a todo lo que es la infraestructura de las carreteras entonces eso también hay que tener mucho cuidado por las vías alternas hay que conocer muy bien para poder pues manejar o caminar con toda la precaución del mundo claro que sí y hay que evitar esos lugares donde están trabajando nuestros compañeros de la alcaldía porque normalmente esos lugares también se inundan mucho y trae mucho sedimento entonces es un poco complicado sobre todo si tienen un carrito muy bajito claro definitivamente entonces chef ya cortamos tomate tenemos cebolla y ahora vamos con la chintoma bien como pudo ver solamente vamos a utilizar una cebollita pequeña blanca posteriormente vamos a utilizar lo que es una cebolla morada pequeña no ocupamos mucha cebolla porque recordemos que la acidez de esta misma también nos va a aportar lo que es el elemento que ocupamos pero de igual manera lo que vamos a hacer es cortarla en trocitos para posteriormente procesarla ok todo eso va procesado entonces chef todo absolutamente todo va procesado y esto se lo vamos a dejar caer a las costillas oh que interesante es una especie como de pasta lo que vamos a hacer exactamente una especie de pasta y tiene que quedar super caldosa nuestra elaboración ok y las costillas por supuesto ya tienen que estar bastante bastante marinadas para esta elaboración ¿se podría trabajar únicamente con los vegetales cortados así en trozos pequeños sin necesidad de pasarlo a procesarlo no no tiene que ser totalmente cortadito todo porque recorremos que vamos a hacer una pasta y sumado a eso algo muy importante que no se nos puede escapar es que el tomate juega un papel muy importante en esta elaboración porque entre más maduro en este caso esté el tomate es mucho mejor y tratemos de utilizar la mayor cantidad de tomate que tengamos ok a mano y con todo y en este caso semilla tiene que predenominar el aroma al tomate o el sabor al tomate exactamente y lo vamos a potencializar con esta mezcla que ya la tenemos lista entonces aquí ya tenemos básicamente nuestra nuestra pasta lo que vamos a procesarlo pero antes de hacerlo voy a comenzar a sellar las costillas y lo vamos a hacer con un won porque el won nos va a ayudar a que todo el calor por supuesto se englomere dentro y nos ayude a la maceración de esta elaboración ok esta receta chef puede llevar la misma técnica y utilizar res y de repente no ser no se puede utilizar la res porque el problema es que organolépticamente la res nos va a quedar un poco más dura lo que es la carne y las costillas o en este caso el filete de res no nos puede quedar muy bien ok porque en este caso tendríamos que hacerlo con filete 3UP o un filete bastante suave porque al no parrillarlo y al hacerlo de esta manera como escaldada en este caso guisada perdón se nos puede desbaratar y deshilachar todo sin aceite esperamos que subimos lo más que podamos el fuego esperemos que esté suficientemente caliente el sartén para poder agregar las costillas las costillas sin aceite bueno vamos a esperar entonces que se caliente lo necesario nuestro Wong nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial usted no se retire que ya regresamos apenas estamos comenzando con esta receta y usted no se puede perder ninguno de los detalles acá en luces cámara y sazón con mucho flow estamos de regreso con más de luces cámara y sazón estamos en el proceso de triturar todos los que son los vegetales que el chef había cortado anteriormente tomate cebolla y chiltoma incorporamos un poco de ajo y justamente esto nos va a ayudar a que básicamente toda nuestra elaboración tome el color que necesitamos y por supuesto la caldosa quede perfecta sumado a eso lo vamos a macerar con nuestros polvitos mágicos este procedimiento podríamos hacerlo desde la licuadora también perfectamente la licuadora se puede hacer pero como aquí queremos hacerlo paso a paso para que nuestros amigos televidentes vean lo vamos a hacer con el turbex ok entonces hay que ir poco a poco verdad triturando triturando hasta que esté completamente todo triturado pero bueno mientras el chef está en ese proceso yo quiero recordarles y hacerles la invitación a todos ustedes a que no dejen de participar en la dinámica que tenemos el ingrediente secreto de mamá ese ingrediente secreto por supuesto va a ser harina de trigo gemina bollo fino y el auténtico sabor natural de maíz del comal son los ingredientes que usted tiene que utilizar para poder participar con nosotros recuerden que la dinámica está súper fácil únicamente usted tiene que hacer una receta dulce utilizando harina de trigo gemina bollo fino y en el plato fuerte usted tiene que utilizar harina de maíz del comal y enviarnos verdad como es la receta los ingredientes que usted utilizó aparte de los ya mencionados y el proceso de elaboración lo tiene que hacer a través de un mensaje a nuestra línea telefónica y ya está participando por grandiosos premios de nuestros patrocinadores chef que están espectaculares esos premios para mamá definitivamente será que podemos participar nosotros con nuestras madres será que alguien pueda conocer a doña salvadora bueno puede ser todo es que se animen y no les estamos pidiendo tampoco una receta súper complicada o sea únicamente usted tiene que utilizar estos ingredientes y la receta que usted se le imagine puede ser una receta sencilla pero donde usted involucre estos ingredientes y así de fácil ya está participando con nosotros hemos estado recepcionando un sinnúmero de mensaje y todavía les hacemos la invitación porque están a tiempo para poder sacar a esa persona ganadora así que usted no pierda su tiempo amigo amiga televidente usted hijo que está viendo este programa mande ese mensaje para que su mamá venga a cocinarnos acá o de pronto los esposos que tienen sus esposas sus madres de familia también pueden también participar en esta promoción eso puede ser chef como poner yo voy a realizar o realicé por ejemplo estábamos hablando de las manuelitas los ingredientes que necesité fueron el principal harina de trigo gemina bollo fino utilicé huevo utilicé lecho utilicé el azúcar la canelita entonces esos son los ingredientes luego viene el proceso de preparación como usted lo realizó cuál es el paso que hizo de principio a fin y así sucesivamente lo va a hacer con el plato fuerte utilizando harina de maíz del comal el auténtico sabor natural que es tan espectacular donde también va a poner los ingredientes la preparación eso a través de un mensaje y así de fácil ya está participando con nosotros ahora si usted también quiere hacerse un videito quiere hacerlo más creativo perfectamente usted está abierto a hacer lo que su mente se imagine por supuesto y entre más creativo más oportunidad tiene de ganar muchos y grandes premios así que amigo televidente estés pendiente bien entonces ahora vamos a comenzar con nuestras costillas aquí ya le incorporamos una tapita de aceite pero ahora sí mi estimada Yerlin apártese por favor quedamos con la parte más cochombrosa vamos a colocar nuestras costillitas justamente en nuestra sartén ahora algo muy importante para esta elaboración acá tenemos lo que es la mezcla que teníamos posteriormente y le vamos a incorporar lo que es el macerado el resto del juguito con el que estábamos ahí macerando condimentando y por supuesto la piña que miro miro que trajo una extra de piña también claro que sí por cualquier cosa vamos a incorporarle también un poco de los polvitos mágicos que divino huelen esas costillas deliciosa y es que también se siente también en la parte de la mantequilla vamos a incorporarle también un poco de perejil seco y listo sale al gusto perfectamente yo considero que de momento no vamos a rectificarlo posteriormente lo que vamos a hacer es seguir ahora triturando lo que es nuestra mezcla especial que le vamos a incorporar a las costillas entonces seguimos en este proceso ya con las especies involucradas acá entonces vamos a seguir haciendo el proceso para evitar quizás que de repente haya quedado algún vegetal que no se haya triturado por completo exactamente no, de igual manera siempre es bueno rectificar porque no necesariamente tiene que quedar total y completamente triturado tiene que quedar pastoso sí, recordemos que la palabra lo dice es una pasta exactamente entonces tiene que quedar bastante pastoso y evitar que esté los trozos de vegetales por decirlo así ok entonces seguimos en este aspecto triturándolo dentro de las especies que nos trajo el chef la combinación que hizo ya viene agregado un toque de sal tiene un toque de sal pero bastante bajo ¿qué sucede con esto? normalmente a mí me hubo yo respeto mucho la sal y el problema de la utilización de la sal en ciertas elaboraciones es que podemos fallar y nos puede quedar muy muy salado ciertas elaboraciones por ejemplo la lo que es el ajo en polvo y el apio también en polvo trae bastante sal ok el perejil también trae un poco de salación y en el momento que se incorpora el perejil en caliente directamente al sartén puede ser un poco contraproducente ok las costillas tienen que estar completamente cocinadas chef sí claro que sí tiene que estar cocinadas usted ahí me la ve tiene que estar cocinada antes de agregarle lo que es la pasta sí porque después recordemos que tiene lo que es la piña y la piña lo que va a hacer es que básicamente nos va a ayudar a que todo esto vuelva básicamente a coserse y se va a desprender del hueso de la carne y tienen la parte de grasita que a nosotros nos encanta delicioso ya estamos acabando con la mezcla principal para este guisado ya la gran mayoría de los elementos están totalmente triturados que justamente es lo que necesitábamos ya también le aportó color las especias que le habíamos agregado bastante color bien entonces aquí ya está listo vamos a colocar esto por acá ya tenemos lista nuestra pastita vamos a dejarla aquí un momentito vamos a esperar que sigan en este caso las costillitas como están soltando un poco de grasa vamos a sacar un poco de grasa entonces vamos a sacarlo necesitamos un poco más sequitas exactamente más sequitas le vamos a dar vuelta por supuesto el olor peculiar de la grasa de cerdo te hidrata la boca de esa saliva definitivamente por el sabor y por el olor por supuesto entonces vamos a esperar que suelte un poco más de grasa vamos a colocarlo a fuego medio alto vamos a incorporarle ahora a esto un poco nuevamente de la mezcla de colores tienen que quedar bastante bastante rojitas por ahí estamos listos y acá si van a estar estas costillitas eso le caracteriza bastante esta receta chef el que tenga esa tonalidad también exactamente tienen que quedar bastante bastante rojitas bien entonces para mientras lo que vamos a ir haciendo es trabajando nuestras papas papas y nuestras papas ¿cómo le llaman a estas papas que vamos a trabajar hechas? básicamente le dicen como en España casi igual que en Costa Rica pero le dicen casados o abrazo de casado ¿por qué? porque supuestamente el bacon te abraza y te hidrata entonces para esto vamos a utilizar la misma grasa que está soltando las costillas bárbaro así miren que fácil vamos a colocar esto por acá ¿para qué? le va a aportar un sabor espectacular entonces la misma grasa de las costillas vamos a colocarla acá seguimos acá y vamos ahora a encender el otro fuego para comenzar a trabajar las papas vamos a ver el proceso de envoltura ahora ¿verdad Che? exactamente ¿cómo va a ser? bien entonces no vamos a utilizar absolutamente nada de palillos porque recordemos que al estar en contacto con lo caliente básicamente la papa lo que va a hacer es automáticamente sellar adherirla a ella misma exactamente entonces otro tip es de que la papa esté un toque caliente y el bacon esté un poco heladito ok porque mire lo que sucede se pega sí este es otro secreto de cocina hay que agregarle suficiente bacon suficiente bacon vamos a seguir envolviendo estas papas en bacon y listo ya tenemos la primera vamos con la segunda tomamos igual dos láminas de bacon orgánico y mira que sigue soltando aún más grasa más grasa sí claro tiene una gran particularidad lo que son el cerro sabemos que según como lo trabajemos va a ir soltando lo que es la grasa pero tenemos que tener mucho cuidado porque recordemos que la grasa del cerdo normalmente cuando se deja mucho tiempo en congelación y se descongela no suele oler muy bien y de pronto las personas lo hacen como que está malo pero es básicamente la misma grasa que no huele muy bien entonces seguimos abriendo es igual que el bacon el bacon cuando usted lo trabaja de una manera de descongelación a partir de agua si lo congela mucho no huele muy bien y se le quita ese aspecto ese olorcito como abumado entonces aquí tenemos nuestras papas seguimos viendo que ya las costillas ya casi están vamos a incorporarle más aceite todavía más grasita más grasita es que suelta en todo momento está soltando bastante grasa y lo vamos a dejar ahí va a soltar más grasa todavía lo que voy a hacer es separarlas y voy a colocar la papa de esta manera donde yo dejo por decir así la puntita de amarre de ambos de ese lado lo voy a colocar para que lo selle va a soltar un poco de grasa y se va a adherir directamente a la papa entonces aquí lo tenemos no miren mi bigote amarillo por favor multicolor entonces aquí está la primera puntita y la segunda puntita como no vamos a poner vamos a colocar esto acá vamos a agregarle entonces aquí está la otra parte entonces aquí está la primera puntita aquí está la otra puntita y de igual manera la colocamos aquí para que selle ok y ahí lo dejamos no agregamos ningún tipo de condimento a estas papas no solamente la misma grasa que está soltando la misma costilla se la podemos dejar caer encima y después las vamos a secar que divino recuerden que ya esta grasita está condimentada con lo que maceramos nuestras costillitas ahora sí vamos entonces a retirar lo que son las costillas todavía no vamos a esperar un poquito más a ver si suelta más grasa para posteriormente colocarla que sucede con esto recorremos que parte también de las técnicas de gastronomía actuales en trata de reutilizar todos los elementos que tenemos y la reutilización de las grasas naturales en este caso del cerdo del pollo como es la piel nos ayuda muchísimo a que nuestras elaboraciones queden muchísimo mejor entonces aquí estamos teniendo un poco de ayuda porque este bacon es por decir así orgánico es libre de preservantes y trae muy poca grasa pero con la misma grasa el cerdo nos va a ayudar a que la papa tome ese sabor recordemos que la papa es insabora e inolora por supuesto bien entonces aquí ya tenemos listas nuestras costillas como nos damos cuenta vamos a sacar una por ejemplo esta que esté un poquito más gruesa vamos a cortarla un poco y podemos ver que adentro ese falta solamente un poquitito más pero ya prácticamente está cocida ya prácticamente ya no está va a pasar por un segundo proceso de cocción que es en este momento donde de fuego medio lo voy a subir a fuego alto las voy a separar por completo y le vamos a dejar caer suavemente lo que es la mezcla que realizamos quedan completamente rebozadas en la pasta y siente ese olor como cambia el olor entonces ahí lo dejamos espectacular ese aroma aquí lo dejamos para que rebozen y para que absorban todo ese sabor y que vamos a hacer ahora vamos a esperar a que se termine de cocer las costillas y ahí es donde ya quedan súper suaves y tiernitas entonces ahí lo vamos a dejar por acá vamos a ver cómo está la primera papa y la parte de piña que trajo qué papel juega mire cómo quedó ok la piña lo que nos va a ayudar es a nivelar lo que es el sabor potencializar lo que es el aroma y darlo es así yo no estoy utilizando piña golden estoy utilizando piña criolla vamos a darle vuelta ahora a esta papa con el bacon y así también que quedan bien abrazaditas entonces vamos a dejar acá entonces otra cosa muy importante porque le saqué la mayoría de grasa por esto mismo para que no se demogenizara y por supuesto para que la grasa no quede en la parte de arriba y todo lo que es la pulpa de los vegetales abajo entonces ahí lo vamos a dejar por un buen tiempo vamos ahora a colocar acá nuestro papel toalla para estar listo para nuestras papitas el olor está delicioso ay ese olor está espectacular no me imagino cómo debe de saber la parte de la pasta que se ve divina sí y el sabor es espectacular ahora en esta en esta receta solo para aclarar de la pasta no agregamos ajo ¿verdad? sí sí agregamos es que lograba sentir un aroma pero yo dije qué raro que no mire que el chef le haya agregado agregamos ajo se supone que se podría incorporar un poco de pasta de tomate o salsa de tomate pero yo como siempre ustedes saben que me gusta más lo orgánico lo voy a incorporar solo un puntito de azúcar nada más no necesita mucho no estoy utilizando lo que es piña golden por lo mismo para nivelar lo que son los sabores la textura voy a cortar un poco de apio y este apio se lo voy a dejar caer por encima cuando ya estén listas las papas ya las papas ya casi ya casi están listas ya casi ya está doradito ya se ve más que crujiente ese bacon exactamente y justamente es lo que queríamos lograr ahora aquí tenemos la maceración y la armonización de un sabor y de textura perfecta tenemos la parte caldosa de lo que son las costillas y la parte sopedita que con un arroz yo sé que usted me estimada quedaría como el middle day sobre todo con este clima lo trajo sí no lo trajo ay Dios mío qué bárbaro lo siento ofrece arroz pero no lo trae pero hoy vamos a hacer hoy vamos a hacer un poquito de arroz y por otro lado tenemos lo que es la parte crunchy del bacon en conjunto con la parte al dente de la papa entonces es la combinación perfecta vamos a verificar cómo está mire ya quedó perfecto el color es lo que también está espectacular al utilizar la misma grasa del cerdo la papa cambia adquirió todo el color aparte de los sabores que me imagino que ya adquirió esa papa también el color está divino está la papa ya está lista entonces la papa la vamos a colocar acá vamos con la segunda papa muy poquitas papas chef yo se te la he ido más porque se ve divino eso estas papas están de muerte lenta y pausada y usted que dijo aquí nomás terminó el chef palacio con esas tales papas pues no no lo haga ahorita no lo haga ahorita el chef todavía todavía no ah no es que no quiere que se fría bueno pues lo que pasa es que se tiene que gratinar dele voy entonces le vamos a poner el queso y así en caliente va a quedar para que se comience a gratinar y ahí tenemos las papas con el queso miren que delicia ya tenemos listas las papas solo faltan nuestras costillas guisadas estilo española así que estén muy pendientes porque es momento de irnos a una pequeña pausa comercial ya es la última y el chef aquí continúa con esas costillitas chef que se ven que están espectaculares pero le falta todavía un toque claro que sí ok entonces nos vamos a una pausa y ya regresamos con el final de esta elaboración solo aquí en luces cámara y sazón con mucho flow gracias por continuar en sintonía de luces cámara y sazón ¿qué pasó el chef? nada dígalo sin miedo a éxito no podemos hacer bromas ya saben nos tienen castigados nos tienen castigados ya lo tienen castigados sí dicen que soy muy bromista mire es que antes de irnos a la pausa yo le miraba otro color a esas costillas ahora le veo otro color y es que cada vez adquiere más color y eso está divino y el olor es delicioso les cuento amigos televidentes que el chef durante la pausa ya me dio a degustar de las costillas y eso está divino vamos a alguien que no le hemos dado esa nuestra manito mágica número 2 dice que le sirve ajá vamos a ver es que eso está divino y tenemos que degustarlo todos está la manito mágica eso manito mágica todos esa salsita está espectacular está bien jugosita ok por si tenían la duda que el chef me había dado en la pausa entonces por eso el chef me vuelve a dar de su ¿cómo que no? claro que sí que divino se le siente la grasita tiene el toque de dulzor también de acidez de todo está completa es una receta totalmente completa y es bastante utilizada justamente para este tipo de temporadas y los guisantes recordemos que cuando hacemos un tipo de guisados en este caso un tipo de guisante español o guisado español es muy importante que tengamos en cuenta que todo guisado español tiene que ir con suficiente tomate para darle el cuerpo la textura y el sabor aquí tenemos ya la textura y tenemos el cuerpo mire como quedó sin necesidad de licuarlo entonces esto no lo hubiéramos logrado si lo hubiésemos en este caso picado lo pudimos haber licuado sí perfectamente bien queda bastante bien pero picado no quedaría con esta textura entonces aquí básicamente tenemos ya parte de nuestra elaboración vamos a esperar que tome un poco más del sabor del en este caso de la pasta que hicimos que realizamos y recordemos que la fritura nos ayudó muchísimo para que esta elaboración quede aún mucho mejor ya no decía usted chef que podemos acompañar esta receta con arrocito pero en el caso que vamos a utilizar papa ya no necesitaríamos el arroz no necesitaríamos el arroz porque recordemos que también llevamos bacon bajo en grasa llevamos quesito seco rallado y por supuesto la papa que juega un papel fundamental en esta elaboración ya me voy a quitar los guantes ya pudo adherirse completamente el quesito a la papa ya se pudo adherir entonces justamente eso quería siempre que trabajemos este tipo de elaboraciones sobre todo con queso seco tratémoslos de incorporar en el momento que esté caliente ok porque si está frío no nos ayuda en absolutamente nada bien entonces vamos a comenzar con nuestro emplatado primero comenzamos con las costillas esta es la suya porque la más chiquita no esta ah ok esta es de nuestra manito 1 nuestra manito 2 ok ok a ver quien más quien más Tania todo en un solo plato entonces si todo en un solo plato para que usted sabe que si lo dejamos aquí peligra la patria entonces vamos a incorporarle ahora el guisante que divino miren que cosa más deliciosa también se puede acompañar con un poquito de pan de ajo queda delicioso también queda muy delicioso ya remoja usted ese pancito en esa salsa y eso está espectacular vamos a comenzar a limpiar los bordes del plato y tener por supuesto un emplatado espectacular como podemos ver es muy poca la grasa lo que le quedó y eso es lo que queríamos lograr a partir de los dos tipos de técnicas que utilizamos porque no lo trabajamos básicamente en crudo sino que lo sofreímos y lo trabajamos por aparte básicamente así nos queda y vamos a colocarle ahora el bacon con las papas miren que cosa más deliciosa uy si eso se ve divino y aquí está nuestro labrador miren para que vean que no soy malo aquí está a ver yo sé que lo estaba el bacon graso en grasito sin preservantes sin preservantes uy si está divino sabe que es lo que le siento Chas tiene el sabor obviamente al ahumado porque eso es divino y siempre va a sobresalir pero se le siente menos índice de sal exactamente y eso nos ayuda muchísimo por los preservantes recorremos que la gran mayoría de preservantes son alto en lo que es salubre por la conservación de estos mismos entonces por eso es bueno incorporarle un poco de la misma grasa y del marinado entonces básicamente aquí tenemos listo nuestra elaboración incorporé un poco de en este caso apio cortadito para darle un poco de color y por supuesto aquí están las armadas de mi estimada yerlin marenco porque ya está lista para degustar así es ya estamos listos para irnos entonces a la mesa chef y poder degustar de esta elaboración así que acompáñenme porque ya vamos a degustarla que ya lo hicimos desde el inicio pero tenemos que hacerlo de manera formal claro que sí aquí vamos a hacer tipo roce guadalupa como que no estamos probando nada yo lo que sí tengo muchas ganas de probar es la pastita como tal ya con la parte que ya es todo lo triturado pero que se le puede sentir todavía la pulpita y esos toques a todos los vegetales y le da lo que es el cuerpo perfecto para esta elaboración y la mantequilla juega un papel importantísimo yo utilicé para la marinación también un poco de mantequilla lavada ah ok entonces la mantequilla lavada nos ayudó muchísimo también a tener ese sabor al cerdo y que se le sienta a la mantequilla como sintió no está divino porque se pueden sentir todos los vegetales la cebollita también que me encanta la cebolla chiltoma y tomate se sienten espectaculares y el toque de ajo que fue el que yo me perdí de los ingredientes pero se siente espectacular los sabores y es una receta que vemos aquí este plato elegante pero es una receta sencilla de hacer súper sencilla súper rápido aquí pueden comer perfectamente dos personas es una porción bastante considerable es casi una libra de costilla tenemos dos papas que son enormes por supuesto el sabor de ellas espectacular si vieron utilizamos lo que es una cocción a la inglesa con muy poca sal porque básicamente lo que es el sabor la textura y el color lo íbamos a lograr a partir de la misma grasa que soltaba las costillas y nos fuimos a lo seguro no lo hicimos de cero para que las costillas asegurarnos que estén total y completamente cocidas así es ahí les dejamos esta opción de viernes yo creo que es una excelente receta para este fin de semana poder compartir en familia una receta nueva me encanta que el chef siempre esté innovando y está trayendo cosas diferentes para todos ustedes así que esperamos que les haya gustado esta elaboración y antes de irnos pues tenemos que recordarle a todos nuestros amigos televidentes la dinámica que nosotros tenemos para que usted pueda sorprender a mamá y que gane muchos premios de nuestros patrocinadores recuerden que tienen que activarse a través de nuestra línea telefónica donde usted tiene que enviar un mensaje indicando todos los pasos de dos elaboraciones una receta dulce utilizando harina de trigo gemina bollo fino y para el plato fuerte utilizando el auténtico sabor natural del maíz del comal son recetas super sencillas la que a usted se le ocurra compártala con nosotros también de repente habrá una receta que el chef palacio no conoce y la leamos por ahí que le vamos a hacer la verdad me parece muy bien así que sigan participando con nosotros ahí les dejamos la invitación todavía están a tiempo para poder ganar grandiosos premios de nuestros patrocinadores y nosotros nos vamos a despedir en esta mañana y será hasta el día lunes con más recetas así mismo con más recetas y una aventura gastronómica nueva y sobre todo delicioso usted no se puede perder el programa de la próxima semana porque va a estar de muerte lenta y pausa y traemos muchas más sorpresas así que no se despeguen 10 en punto en la mañana canal 2 luces, cámaras y sazón con mucho flow ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!